Hagan palmas, hagan palmas, alábale, 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 gloria a Dios, gracias Señor, amén. La sangre de Cristo tiene poder, ya, eso se habla, todos los días juntos conmigo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Jesús tiene poder, aplauso contento para Jesús. Alábale, alábale al Señor, bendito sea Dios, amén, amén, escuchen ahora, busque la dolencia, la enfermedad que estaba sufriendo, busca Señora, cálmate, ya no llores, busca tu dolor, busca tu dolor, que le dolió, si ya no le duele, el Señor le sanó, y si todavía te duele, que te haga otra oración, ya, busca, toca, toca, busca. Ay, cómo está la hernia, tenías cáncer, tumor, busca ahora, y si ya no hay, el Señor le sanó. Aleluya. A ver, ¿se sanó la señora? Ay, venga para acá, venga, venga, venga para acá, no tenga miedo. Primera vez que nos visita. ¿Su nombre? Araceli. Acérquese un poco más. Cuenta el milagro que acaba de recibir, llegando a la iglesia, apéndigo, está la cosecha, estamos hoy día, miércoles 21 de agosto del año 2024. ¿Qué milagro acaba de recibir el día de hoy? Como hace dos veces tenía una infección en la boca del estómago, no podía comer ningún tipo de carne, nada, porque todo me hacía mal. Y entonces, orando así, pidiéndole a Dios y colaborada, ya no tengo la infección ya. Ya no hay infección. Ya no, ya. ¿Quién le dijo que tenía la infección? Sí, me fue a los doctores y me dijo, tienes una infección muy fuerte y tienes que tomar pastillas, pero yo no. ¿No podías comer? No, todo. ¿Qué pasaba cuando comías? ¿Te hacía mal? Sí, me ardía como rocoto, feazo. Qué terrible, ¿no? No podía ni dormir. ¿A día y noche, sí? Sí. Y vino a la iglesia, apéndigo, está la cosecha, a buscar a Dios. Y ahorita, ya no hay infección. Ya no, ya, y no, ya no. ¿Ya comes de todo? Sí, ya no me hacen mal las comidas, ya. ¿Ya no hay dolor de barriga? Ya no, ya. Ya no hay nada. Aplauso contento para Jesús. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A ver todos, ¿quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién salva? Aplauso contento para Jesús. Esta mujer muy enferma, no podía estar tranquilo, ni de día y de noche, tenía fuerte dolor. Vino a la iglesia, apéndigo, está la cosecha, a buscar a Dios, ya está sana, está curada. ¿Y cuánto tiempo de sufrimiento? Estaba como dos meses, ya. Dos meses. Sí, era insoportable, no podía comer nada. Y ahora sí, ya está sana. Sí, ahorita como de todo, ya. Sigue adelante, ya, busque a Dios, no se descuide. Busque a Dios para que se salve también. Ya, Dios le bendiga. Regrese a su lugar. Aplauso contento para Jesús. Aleluya. Oye, colaborador, órale bonito. ¿Quién te enseñó a orar así? Aleluya. Oren como, con entendimiento, acércate acá. Su nombre. Candelaria Quiroz, Neira. Ya se sanó, llegando a la iglesia, apéndigo, está la cosecha. Hoy día, miércoles, 21 de agosto del año 2024, ¿de qué sanó? Lleva al doctor, me sacaba una placa de mi talón y me dijo que tengo un hueso y que ya no tengo sanidad. ¿Pero qué ha pasado con ese hueso? Ya no hay ave. Ya no hay, ya no me duele. ¿Le dolía, le hincaba ahí? Y así, parece espinas. ¿Así sentía cuando se pisaba en su talón? Ya. Él me dijo que no tengo sanidad ya. ¿Así le dijo? Sí, así. Pero hoy día vino a la iglesia, apéndigo, está la cosecha, hemos orado, ¿ya está sana? Sí, sana. ¿Ya puede pisar? Sí, ve. ¿Ya no hay dolor? No. Ya no hay dolor. Aplausos contentos para Jesús. Aplausos contentos para Cristo. Bendito sea Dios. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Regrese a su lugar. Voy a conversar con la que sigue, acérquese. Su nombre. María Alejandrina Siervo. Quiero dar mi testimonio del día domingo. Hasta las cuatro de la mañana me cogió el dolor, una fiebre intensa que no podía soportar ya. Todos mis hijos al ver que no podía resistirlo, llamaron a una miembra a mi casa y... ¿Vaya a orar? Ya. ¿Y oró? ¿Y qué pasó? Me sané. ¿Ya está sana? El día martes, todito el día en cama y hoy día dije, me voy a... ¿Y ahorita no hay fiebre? No tengo fiebre, no tengo fiebre. Ya no hay fiebre porque Cristo la sanó. Aplausos, contentos para Jesús. La que sigue, venga. Su nombre, señora. Ando ya. ¿Y hace su nombre? Sí, mucho me lo iba y a cabeza, me lo iba y a barriga, me lo iba y pie. Ya no podía ir a paso. Y ahorita, ¿cómo está? Estoy sano, ya no me doy. Sana y curada. Aplausos, contentos para el señor Jesús. Dios lo bendiga. Pásenla, señora. Venga para acá, venga. Venga la visitante, acerque su nombre. Diana. Un poco más fuerte. Ya se sanó hoy día. Estamos miércoles 21 de agosto del año 2024. Qué milagro acaba de recibir llegando la iglesia Pendecostal la Concecha en esta ciudad de Cajamarca. ¿De qué, señor Jesús, le sanó? Del dolor de barriga. Hace un mes me han sacado análisis todo, pero no sale nada. ¿Usted un mes sufriendo con dolor en su barriga? Le llevaron para sacarle análisis, pero no sale nada. Sí, no sale nada. ¿Y a usted le duele la barriga? Sí. Ya. ¿Hemos orado por usted ahorita cómo está? Mejor, ya no me duele la barriga, no. ¿Usted vino con dolor? Sí. ¿Y ahorita? Ya no. ¿Ya no le duele? No, no me duele. ¿Quién lo sanó? Sí, señor Jesús. ¿En qué lugar? En la iglesia Pendecostal la Concecha. Aquí en Cajamarca, Pariamarca Baja. Aplauso, aplauso, contento para Jesús. Y prepárense los oyentes para la campaña por el 15 aniversario de la iglesia Pendecostal la Concecha en Cajamarca. Día viernes 6, sábado 7, domingo 8 de septiembre, tres días de campaña en ayuno y oraciones por liberación de milagros saniales. Día viernes 6, sábado 7, la campaña va a ser en este lugar a partir de las 7 de la mañana, local aquí en Pariamarca Baja. El día domingo 8 de septiembre la campaña se estará realizando en el Coliseo Cerrado Capajñán y estará presente el pastor Francisco Córdoba Rodríguez, presidente y fundador de la iglesia Pendecostal la Concecha. A partir de las 7 de la mañana, una sola concentración, prepárense oyente, el domingo 8, domingo 8 de septiembre, a partir de las 7 de la mañana, todos al Coliseo Capajñán a participar en la campaña en ayuno por el 15 aniversario que será de tremenda bendición. Aleluya, ¿con quién conversamos? A él, amigo, venga para acá, amigo. Venga, amigo, venga, su nombre. Alba, en mi interior, Alba. Ya se sanó, estamos hoy día, miércoles 21 de agosto del año 2024, ¿qué sanó? La cintura, me duele mucho, me ha dolido, pero ahorita estoy más mejor. ¿Hay dolor ahorita y ya no hay? No hay, estoy mejor, no hay dolor ahorita. Ya no hay dolor. No. Si no hay dolor, no estás mejor, ya estás sano, no dudes. Ya. Ya no duele, ya no duele, no estás mejor, estás sano, diga, ¿estoy sano? Ya, ya estoy. Hable conmigo, estoy sano. Estoy sano. Y curado. En la iglesia. Veinte costales cosechas. Cristo me sanó. Cristo me sanó. Aplauso, contesta para Jesús. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Regrese a su lugar. Bendito sea el Señor. Acérquese acá. Su nombre. Alejandrina Vázquez Ramírez. Cuenta el milagro que acá ahora citamos hoy día miércoles 21 de agosto del año 2024. ¿De qué, Señor Jesús le sanó? Me ha dolido todo el cuerpo. ¿Cuánto tiempo así? Hoy, yo he estado medio año, creo. Medio año, todo su cuerpo enferma, con dolencias. Gloria al Señor. ¿Qué le dijo al doctor? ¿Qué enfermedad estaba sufriendo? No me he ido al doctor. No se ha ido. Así lo soportó. Vino a la iglesia, apende, gostar la cosecha. El día de hoy, ¿ya está sana? Sí, estoy sana y he estado con dolor de oídos tapados. Ya está destapando su misión. ¿Destapó los oídos? Sí. ¿Ya escucha? Ya escucho. Ya escucha. ¡Aplauso! ¡Aplauso para Jesús! Los sordos oyen. En la iglesia, apende, gostar la cosecha. ¡Aleluya! Medio año la señora condolece su cuerpo y sus oídos estaban tapados. Momento de la oración. Sus oídos se les taparon. Vamos a conversar acá con un hermano. Acérquense acá. Su nombre. Jorge Ortiz. Ya se sanó hoy día, llegando a la iglesia, apende, gostar la cosecha. Estaba miércoles 21 de agosto del año 2024. ¿De qué sanó? He venido con granos en mi cuerpo y escosoro. Por más de 15 días. 15 días que le salió granos en su cuerpo y tenía mucho escosoro. Ahorita estoy mejor, estoy sano. ¿Hay dolor? Ya no hay dolor. Ya no hay sus granos. No hay. Tampoco, ya no hay la picazón. No hay picazón. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. Yo le bendí hacia adelante, ya. Aleluya. Aplauso contento para Jesús. Aleluya. Su nombre. Acérquese acá, acérquese. Francisca. ¿Ya se sanó? No, yo no estoy enferma, vengo a dar un testimonio de mi nieta. ¿Qué testimonio? Porque estaba enferma, no le dejaba una tos, la fiebre y he hecho un voto de agradecimiento y ya entregué. ¿Qué pasó con la nieta? ¿Ya se sanó o ya se murió? Ahora está sano, ya no le dan la enfermedad, sano y curado. Aleluya. Aplauso contento para el Señor Jesús. Aleluya. La abuela hizo un voto para que su nieta se sanase de la tos y ahora ya está sana, está curada para la gloria de Dios. Amén. Gracias a Dios por eso. ¿Se acuerdan de lo que Dios hace? Maravilla, ¿sí o no? Aleluya. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre. Amén.